Hola. Cuando apenas podíamos dar por superadas las secuelas que dejó la crisis de 2008, emerge una cuya severidad puede llegar a ser muy superior incluso a la anterior. No se trata de una crisis financiera, desde luego en su origen, no comparte los mismos determinantes que aquella crisis de 2008, pero lo conocido hasta la fecha sí amenaza con tener unas consecuencias mucho más graves. En primer lugar es una crisis que ha puesto de manifiesto, que se ha revelado inicialmente como una potente alteración en la oferta. El hecho de que tuviera su epicentro en la economía china en tres provincias, quedan muy activas en la participación en las cadenas de producción transfronterizas, ha hecho que no solamente la oferta en China, en la segunda economía más importante del mundo, quedara bloqueada, sino que también en otras regiones del mundo, en otros países, y desde luego en sectores claves, como es la electrónica, como es el sector del automóvil. Junto a esa perturbación, ese bloqueo en la oferta, hemos visto como inmediatamente la demanda se ha contraído. Hemos visto indicadores diversos expresivos de una rápida reacción de la demanda global, el transporte, todas las formas de transporte, desde luego el marítimo de mercancías se ha hundido, pero también el transporte aéreo, también la demanda de bienes de consumo, también la demanda de servicios prácticamente en todo el mundo. Y al mismo tiempo, el tercer elemento que configura esta crisis en sus primeros compases es una destrucción de riqueza financiera sin precedentes. Una corrección en los mercados, fundamentalmente de acciones en las primeras semanas, desconocida en su cuantía, en términos de concentración, en muy poco tiempo. Pero también estamos viendo problemas en el funcionamiento de los mercados de bonos. La combinación de esos tres aspectos, deslocación en la oferta, contracción rápida en la demanda y pérdida de riqueza financiera en cuantías significativas, ya sirve, por así decirlo, las condiciones para que haya una recesión a nivel global. Desde luego una recesión en las principales economías, pero también en Europa. Porque ese sería otro de los rasgos característicos de esta crisis. Comparte con la crisis de 2008 el hecho de que su epicentro no estaba precisamente en la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea ha sido la región que más rápidamente se ha contagiado. No solamente del virus, sino sobre todo de sus consecuencias económicas adversas. Y lo que hemos visto es los mismos tres efectos. Problemas en la oferta, caídas en la demanda europea de bienes y de servicios, y desde luego un castigo diferencial en los mercados de acciones. Todos los países han tratado de reaccionar de forma proporcional a la magnitud de las amenazas que esta crisis comporta. Desde luego lo hizo China. Lo hizo desde luego en el campo sanitario, pero también en el terreno económico, adoptando medidas de estímulo. Medidas que traten, en definitiva, de evitar ese bloqueo en la liquidez, ese bloqueo en última instancia en la demanda. Pero lo ha hecho Europa, o lo han intentado hacer los gobiernos nacionales. Desde luego, en primer lugar, Alemania, que adoptó decisiones que serían inmediatamente seguidas por el resto de los países. Decisiones que tienen que ver, en primer lugar, con no limitar el gasto público en atención sanitaria. En segundo lugar, por dotar de liquidez a las empresas, con el fin de que, en primer lugar, aquellas más dependientes de los recursos ajenos no tuvieran ningún problema de oxigenación financiera, de capital circulante, pero también con el fin de facilitar el mantenimiento de las plantillas, incluso subsidiando el mantenimiento de esa fuerza de trabajo en las empresas. Y en tercero, cuarto lugar, esas ayudas, esos estímulos financieros, también van dirigidos a potenciar la investigación científica, la investigación médica, en la detección de vacunas que puedan neutralizar la extensión del virus. Estados Unidos ha adoptado medidas, si cabe, mucho más radicales, como lo hizo ya también en la crisis del 2008. Y tanto en términos cuantitativos como en la extensión, en el alcance de esas medidas, tienen una proyección que va a permitir, muy probablemente, minimizar el alcance de la recesión. Entre otras cosas porque también ha encontrado la complicidad del Banco Central, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que antes de que la administración, que el conjunto de las cámaras adoptaran el acuerdo de estímulos, ya había llevado a cabo decisiones claramente expansivas, reductoras de los tipos de interés y decisiones tendentes a facilitar la compra de bonos en el mercado secundario, bonos públicos, bonos privados e incluso de papel comercial privado. En Europa, sin embargo, a nivel paneuropeo, a nivel comunitario, las decisiones han sido muchísimo más tímidas. La única institución que ha adoptado decisiones realmente estimuladoras ha sido el Banco Central. El Banco Central europeo tenía muy poco recorrido para seguir reduciendo tipos de interés porque ya lo había hecho con anterioridad y porque no había tenido ocasión, no había tenido justificación económica suficiente como para volver a elevarlos, como hizo el Banco Central estadounidense, consecuentemente con la recuperación de aquella economía. Pero sí, el Banco Central europeo ha comprometido recursos, recursos en cuantías significativas, unos 750.000 millones de euros en compras en los mercados secundarios de bonos sin ningún tipo de restricción, de límites, ya sea por razón del país, ya sea por razón del tipo de títulos, fundamentalmente de deuda pública, pero también de deuda privada. Esa actitud absolutamente proactiva del Banco Central europeo no tiene su correspondencia en las instituciones, en el resto de las instituciones comunitarias, en particular en la Comisión y sobre todo en el Consejo Europeo, que nos ha vuelto a sorprender no hace mucho con una resistencia manifiesta a adoptar mecanismos que incorporen, entre otras decisiones, mutualización de riesgos dentro de la eurozona. La eurozona es un área monetaria que sigue adoleciendo al día de hoy de mecanismos propios de cualquier unión monetaria, desde luego de un tesoro con capacidad para emitir deuda pública que incorpore los riesgos agregados de los miembros de esa unión monetaria. Pero también la unión monetaria no da juego a instituciones que podrían, en circunstancias como las actuales, tener un papel ciertamente importante. Estoy pensando, por ejemplo, en el Banco Europeo de Inversiones, una institución de crédito, una agencia de crédito público que se puede financiar en los mercados de bonos con tipos de interés equivalentes a los alemanes, que dispone de una calificación crediticia máxima, pero que, sin embargo, no está aprovechando suficientemente esa capacidad de endeudamiento para anticipar decisiones de inversión que podrían tener dos efectos fundamentales. Uno, contribuir a señalizar al sector privado de las direcciones de inversión que Europa asume como prioritarias. Y dos, anticipar esa necesaria recuperación, a generar estímulos que permitan que, cuando menos, el día después, el día que termine esta situación de alarma en relación al coronavirus, las economías de la eurozona encuentren un fundamento a partir del cual iniciar una recuperación que permita superar la pronunciada recesión en poco tiempo. No está siendo así. Ojalá, y en las semanas que quedan, encuentren la claridad suficiente como para asumir ese tipo de decisiones. Decisiones que tengan que ver, en definitiva, con señales a los mercados, a los mercados de deuda pública, que detrás de la moneda única hay un mecanismo común de mutualización de riesgos y, desde luego, decisiones por parte del Banco Europeo de Inversiones en torno a esas dos transiciones inversoras que había anticipado la propia Comisión Europea cuando el nuevo colegio de comisarios tomó posesión, incluida la presidenta de la Comisión. Una transición energética, una transición consecuente con el cumplimiento de los acuerdos de París de 2015 y, dos, una transición digital, una transición que permita que Europa recupere el tiempo perdido en la economía digital, en la dotación de infraestructuras tecnológicas, en la inserción en la inteligencia artificial, en la posibilidad, en definitiva, de disponer de empresas con el fuelle, con la capacidad suficiente como para competir en igualdad de condiciones con las grandes de Estados Unidos o de China. Esas dos actuaciones, transición energética, es decir, inversión en tecnologías compatibles con la generación de energías renovables, con la generación de eficiencia en las construcciones civiles, con la dotación de medios en las empresas pero también en los hogares consecuentes con esos compromisos de sostenibilidad. Ahí hay recursos más que suficientes, susceptibles de concretarse en decisiones de inversión como para que las instituciones europeas, el Banco Europeo de Inversiones, pueda anticipar lo que antes o después estaríamos obligados en Europa a satisfacer de acuerdo con esos compromisos. Pero no ha sido así. Y si desde luego Europa sigue bloqueada por ese exceso, yo diría, de celo por la estabilidad de las finanzas públicas que no se corresponde con la situación de emergencia hoy existente, nos podemos encontrar con que una vez más Europa que no ha tenido el epicentro de la crisis en su seno sí sea la región que más sufra. Es probable que el día después veamos vías de recuperación en la economía china vuelva a tener tasas de crecimiento relativamente aceptables. Podríamos ver después de una recesión más o menos pronunciada la economía estadounidense volver a crecer, volver a generar empleo, volver a reconducir su tasa de desempleo con niveles compatibles con lo que es la normalidad en el crecimiento económico, pero nos encontremos con que la Unión Europea siga teniendo un cuadro clínico más cercano al estancamiento de por vida que al de una economía dinámica. Y si así fuera, y si fuera además por esa inhibición, por esa resistencia a adoptar medidas comunes, medidas mutuas, medidas solidarias en última instancia, nos podríamos encontrar con que la ciudadanía llegara a contestar, llegara a cuestionarse cuál es la función de Europa. Europa es algo más que un mercado interior, que es algo muy importante, pero es algo más. Europa nació como resultado de esa vocación de encuentro, de paz, de armonía, de poner en valor, en definitiva, referencias democráticas, y da la impresión de que está interpretando la amenaza que hoy pesa sobre el bienestar de la amplia mayoría de europeos como un fenómeno económico más frente al cual se siguen argumentando razones de una falsa austeridad, razones de reducción de la deuda y del déficit público cuando otras economías, incluidas las de los Estados Unidos, pasan a un segundo plano. Ese déficit y esa deuda pública en aras de garantizar en última instancia el bienestar de la gente. Claro que en condiciones normales hay que velar por el saneamiento de las finanzas públicas, por la reducción de los endeudamientos públicos excesivos, pero es verdad y en eso ya no cabe ninguna duda que estas no son circunstancias precisamente normales y que el factor fundamental al que hay que atender es tratar de que la recesión en la que nos vamos a instalar o ya estamos instalados en Europa no se combine con males peores y conduzca a esa maldita expresión, a ese maldito diagnóstico que es una larga depresión. Cuando uno tiene ante sí ese diagnóstico hay que procurar aunque sea con algo más de déficit y de deuda pública poner todos los medios al alcance. Ese es el reto que tiene hoy Europa. Si finalmente la comisión el Consejo Europeo concluye en esa necesaria dirección es probable que esta recesión se acabe superando. Si no podríamos tener una combinación que cuestionara incluso la necesaria existencia de la Unión Europea.